El próximo presidente de Colombia, sin importar su partido ni su ideología, debe tener claras las necesidades de esta sociedad. Y en esa línea, Colombia, vista como una empresa, tiene que también migrar. Somos un país que, por cuestión de lo que hemos vivido, hemos estado resguardados y moviéndonos dentro de las ciudades y no miramos más allá. La fortaleza de Colombia sabemos, nuestra gente. Y nuestra gente significa talento y es un talento que además atrae. Es parte de nuestro ADN como nación. Tenemos un territorio como la Guajira que tiene un potencial de generar el 13% de la energía eléctrica que necesita Colombia. Tenemos el llamado oro verde, el aguacate, pero asimismo el cacao, los cafés especiales. Sabemos que el 92% de las actividades creativas y culturales se concentran en Bogotá. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los territorios? Hay un mensaje importante de la industria creativa y cultural diciendo que hay demanda de consumo. Y es ahí donde Colombia necesita apuntarle a la mejor formación de su capital humano. Pensemos, por ejemplo, en servicios más intensivos en conocimiento, diseño, mercadeo, publicidad, investigación y desarrollo para las empresas, etc. Tenemos que solucionar el tema de la financiación de los nuevos emprendimientos. La clave termina siendo conocimiento y asimismo decisión para enfrentar de nuevas formas, de formas creativas e innovadoras, los retos que vienen para las sociedades futuras. Tenemos un gran reto para encaminar todas estas ganas y todos estos sueños en una estructura de desarrollo económico que realmente nos catapulte en la región y en el mundo.